Los buenos expertos lo dicen al tacto, por el peso o por el color. Normalmente dicen que tiene que pesar. Bueno, yo sigo esto de mi madre, me acuerdo que lo cogía y le tocaba, lo tocaba. Por la parte del saliente es darle unos golpecitos, pero sobre todo olerlo. Depende de cada uno el olor que tiene. Miro la piel, si es piel de sapo, si es piel rugosa, primero y segundo toco en uno de los extremos. Tocando los extremos. Si está un poquito, que se mete un pelín, ese melón está bueno. Y llevarlo a casa y que Dios reparta suerte. Lo calas un poquitín y si ha salido bueno, contenta toda la familia. Sigo comprando, si no, me dan de baja como jefe de compras. La clave para elegir un buen melón, lo primero de todo es el tacto, al peso, tiene que pesar. La corteza también nos indica si está muy estriada y rayada, pues que ya ha alcanzado un punto de maduración. Por supuesto, en los polos, en el opuesto al pedúnculo, se puede hacer una ligera presión con los pulgares. Vemos si cede, eso quiere decir que la madera que era antes el melón se ha ido transformando en una pulpa jugosa. También el olfato interviene de tal manera que en el pedúnculo este que previamente hemos hundido, pues veremos si salen unos olores florales, frutales, pues a sandía, a kiwi, a melocotón, a mango. Y bueno, pues la verdad es que hay algunos melones que, además de consumirlos, en el momento sí que se puede prolongar un poco su conservación si se cuelgan adecuadamente, como el caso del melón de Torres de Berrellén. Había escuchado lo del peso, todo lo demás no, no lo sabía.